...de Ríos de la Paz por Venezuela Hablando se entiende la gente Por eso es que va la constituyente Una solución bien inteligente a la otra propuesta que es el secuestro de las calles y bueno, agradecido con el Estado, con el CNE porque nos brinda esta oportunidad de poder ejercer el derecho soberano al voto Estos últimos 17 años hemos demostrado que más allá de nuestra diferencia podemos resolverla por vía democrática pero siempre hay sectores empecinados en llevarnos a la salida violenta Aquí está el pueblo venezolano dándole una lección a ese tipo de personeros que se empeñan en llevarnos a esos callejones de violencia con el voto, con la democracia El mensaje sería fundamentalmente que se convencen y reconozcan que hay un pueblo que quiere paz, que quiere una democracia justa, inclusiva y que se lo ha demostrado a lo largo de 17 años, ya casi dos décadas demostrándoles cada oportunidad que se puede acudir al voto que esa es la vía y ese es el proyecto de país que se quiere construir